Hoy tuvimos una asamblea universitaria que realmente contó con la participación de la totalidad de los asambleístas, que son 114, y ahí están representados docentes, graduados, estudiantes, y por primera vez trabajadores de la universidad, también con voz y voto, y los docentes de nuestra institución secundaria del Colegio Iria. Así que fue una asamblea donde no solo participaron los asambleístas, sino también muchos miembros de la comunidad universitaria. Tuvimos un aula magna, María del Carmen Maggi, completamente repleta. Así que, de alguna manera, fue la combinación de un proceso muy positivo que se dio por allá por la segunda semana de septiembre, cuando votaron casi 20.000 integrantes de la comunidad universitaria, que son los que le dan mandato a los asambleístas que se juntaron hoy y que, entre otras de sus funciones, que no es la única, tienen la de elegir el rector. Así que, en ese sentido, los asambleístas tenían mandato para votar por determinado rector, que esa fue la novedad que se incluyó en la reforma del estatuto, que cuando el elector votaba sabía que iban a ser sus asambleístas porque encabezaba la boleta, la fórmula de rector y de vice, lo cual le ha dado mucha transparencia a este sistema. Así que, bueno, por suerte hoy contamos con los 58 asambleístas que respaldaban nuestra fórmula, lo que es justo la mitad más uno de la asamblea, con lo cual pudimos ser proclamados en primera vuelta. ¿Cuáles serán los próximos objetivos ahora como rector? Bueno, a ver, muchos sintéticamente te queremos plantear, le queremos plantear a la audiencia que queremos una universidad con un fuerte compromiso social, una universidad que esté más abierta a más estudiantes, de paso a provecho para todos aquellos estudiantes que están por terminar el quinto año de la educación media, que se acerquen a la universidad, que tienen el raro privilegio que no pasa casi en ningún país del mundo de poder contar con una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y que además esto le va a brindar una posibilidad y una educación para ser los mejores mujeres y hombres y no solo también profesionales, investigadores, docentes, la universidad abriendo una formación integral y me parece que es una oportunidad que todos nuestros jóvenes tienen que aprovechar. Así que por eso invitarlos a sumarse a la universidad, que sepan que hay políticas de becas, que hay comedor universitario, que hay políticas de apunte, que seguimos trabajando por el boleto estudiantil, apoyando a nuestros estudiantes que están empujando por esta reivindicación, porque el conjunto de todas estas cosas contribuyen a que más estudiantes ingresen y permanezcan en nuestras aulas, que es una de nuestras grandes metas.